Marvin Ávila ha hablado por vez primera a medios de comunicación, luego de la suspensión por el caso de dopaje y lo ha hecho para Antiguo Sport. La selección del fútbol de Guatemala y todo, aunque no esté allá, pero estoy siempre pendiente del fútbol y bueno, esperamos que hoy todo se haga bien y como hablé con Papa, con Pescado, con Mota también ayer, que deseaba lo mejor, no lo esperamos, entonces, divertí de eso y bueno, tenemos que pasar a la otra ronda, ¿no? Titimán, como era conocido por sus compañeros, se encuentra en Estados Unidos, jugando para no perder el ritmo, el tiempo que se decide sobre su suspensión. Y a toda la gente también. Yo sé que estamos pasando un momento complicado en Guatemala, pero esperemos que la gente también apoye a la selección y estoy seguro que vamos a dar vuelta a eso, ¿no? Acerca el encuentro entre Guatemala y Antiguo Orbuda de este martes y de su situación actual, esto dijo el volante nacional. Bueno, ahorita, bueno, vinieron unos compañeros también de Chile, como yo tengo muchos amigos también acá, me invitaron, nos venía a pasear y bueno, aquí estamos disfrutando un poco, ¿no? Y además me han invitado también a jugar así, ¿no? En cancha profesionalmente y todo para mantenerme también, ¿no? Y ahí estamos, ahí estamos tranquilos y disfrutando un poco y como te repito, yo espero entonces que sea posible también de estar de nuevo en la cancha, que yo depende de eso, ¿no? Bueno, en el sentido, como todos los partidos en la selección o en el fútbol, ahora ya no es un partido fácil ni nada, ¿no? Yo me recuerdo anteriormente, le metíamos cinco, cuatro, no sé cuántos goles aquí, por decir, la verdad que las selecciones ahora mejoraron bastante y aquí está la manera de tener la confianza, de saber esa confianza que teníamos antes, ¿no? Porque sabemos que hay muchos jugadores de Guatemala también que somos, que somos muy buenos y lo más, yo siento y todo que perdimos la confianza también. Entonces, yo creo que vuelva esa confianza y todo para poner a Guatemala donde se merece, ¿no? ¡Gracias!